Entonces, cuando el árbol soñó con el sol, pudo comprender al que dormía a su sombra. Salud, buenas noches gente, estamos dando inicio a este ciclo manual para el apocalipsis, qué tal, cómo están, bienvenidas y bienvenidos todos, la idea es acompañarles gratamente, como nos estamos acompañando acá en estas épocas, apocalípticas. Hablando tanto de lecturas y de cómo leemos y de cómo disfrutamos o no disfrutamos, ¿nos querría compartir un texto? Si es que trajo algo justo, de casualidad, como para que la gente conozca un poco algunos de los textos de Víctor Tagláfico. Y este es un texto del 2013, un año que por ejemplo hubo incendio, nevada, terremoto, un montón de cosas. Juntas, en el mismo año. Existe el rumor que en algún lugar de Ciudad Parque hay un tesoro escondido. Fíjese que dije escondido y no enterrado, que no es lo mismo. Este tesoro puede estar oculto en la copa de alguno de los añosos eucaliptos que tanto asombran al recién llegado, o simplemente extraviado en la orilla del río, camino al dique. Hasta puede ser que esté mucho más a la vista, en el frente de una casa de barro, o en las pintorescas calles de Sierra Morena. Quizá, quizá esté aquí nomás, en la plaza del bosque, en el puesto de un emprendedor. Lo cierto es que de esto casi ni se habla, no se lo comenta, ni se lo menciona. Pero cada vez somos más los que nos quedamos a tratar de encontrarlo. El tesoro de Villa Ciudad Parque, de Delirium Tremens. Ya que continuamos hablando con respecto a la escritura, ¿trajiste algo para compartir? Traje algo mío y traje algo de Elliot, queridísimo. ¿Se ve? Mira la cara, Elliot. ¡Hola! Soy Thomas Elliot. Y traje un librito de poesías mío. Vengo por acá. Entonces, cuando el árbol soñó con el sol, pudo comprender al que dormía a su sombra. ¿Qué me cuentan de la importancia del principio y del final? Yo hace mucho tuvimos este tema... Yo es que hay algunos escritores que había publicado así como que Adolf Huxley decía que uno tiene que tener un final presentido del cuento antes de escribirlo. Estos micro relatos, el relato muy breve, donde uno tiene que ser muy conciso, capaz que esto tiene cuatro oraciones, ¿viste? Una para presentar el lugar, un pequeño desarrollo y un remaje. Distinto es cuando uno desarrolla tres o cuatro personas. ...que en principio hay básicamente dos modalidades de cómo enfrentarse en esa hoja en blanco. Y que una básicamente es este trabajo elaborado en el que uno ya proyecta la historia, que puede ir por el mismo rumbo o no, pero ya proyectaste, ya diagramaste de qué vas a hablar, si va a tener este u otro personaje, dónde va a suceder... ...y ahí lo armás como si fuera de una manera más programada anteriormente. Y la otra manera es la clásica escritura automática, donde a mí me encanta, como una especie de catarsis, la hoja en blanco de la lapicera y que salga lo que salga y ahí te encontrás con situaciones inesperadas. Me parece que corresponde mucho a la personalidad de cada uno, digamos, y del momento de la vida que uno está atravesando, con qué se siente más afín en ese momento, con qué... No deja de ser una experiencia la escritura, ¿no? Como... Seguro. Yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Uno tiene un faro, me parece. Tiene un faro hacia el que va, hacia el que dirige, digamos, la... Sobre todo en la prosa, ¿no? En la poesía es otra cosa. Pero en la prosa, cuando está contando una historia, se va hacia algún lado, digamos, ¿no? Después por ahí termina mucho antes o mucho después, o de una manera muy distinta de la que uno se imagina, pero va hacia ahí. Yo nunca termino, generalmente un cuento no lo termino nunca como me imaginé que termina. Como que se va escribiendo solo. Escribo por ahí un argumento que me imagino con un final y todo, pero nunca ese final que después me termina sucediendo en la experiencia de escritura y otra. Y hay que atravesarla lo más saludablemente posible, si bien es difícil, hay que atravesarla lo más saludablemente posible y en ese sentido creo que nos queda otra que escuchar. Al momento como uno está, hay veces que uno necesita ordenar la casa y hay veces que uno tiene ganas de correr por dentro de la casa. Y hay veces que uno tiene ganas de correr por dentro de la casa y hay veces que uno tiene ganas de correr por dentro de la casa. Te miraste apenas un segundo al espejo mientras te lavabas la cara. Tenías la urgente necesidad de prepararte algo caliente y dulce para mitigar el sabor amargo de tu boca. Elegiste la manzana más verde de la frutera. La lustraste en la manga del suéter. Luego tomaste un cuchillo bien filoso y la pelaste con cuidado de sacarle toda la cáscara entera. Con satisfacción la elevaste mientras la sostenías entre el dedo índice y el lomo del cuchillo subiendo y bajando en espiral. Pusiste agua en la tetera la pusiste a hervir. La agregaste una cucharadita del té importado que solo guardás para algunas ocasiones y luego lentamente dejaste caer la cáscara de la manzana dentro del agua tibia. Fuiste a verla ahora, era temprano, tendrías suficiente tiempo. Tomaste la manzana pelada y la rayaste con la parte más fina del rayador. Con mucha atención, pues siempre te rayas algún dedo. En una pequeña olla de acción inoxidable pusiste cuatro cucharadas soperas al rato de azúcar blanca. Le agregaste un chorrito de agua de la tetera que ya estaba caliente y la dejaste al fuego mínimo. Fuiste hasta el comedor y encendiste la radio. El ritual del noticiero corte de ruta en la Panamericana. Volviste y el azúcar empezaba a ponerse rubia. De un envión le agregaste la pulpa de manzana. Te chupaste el dedo con cara de catadora de manzanas. Sacudiste diez segundos la ollita y apagaste el fuego. Ahora la tetera arrojaba pequeñas nubes de vapor desde su pico rechoncho. Hora de agregar la preparación. Apagar todo e ir a vestirse. Volviste a la cocina como si estuvieras lista para ir a una fiesta. La taza verde grande te pareció la más apropiada. Tu colador preferido tardó en dejarse encontrar en el cajón de los cubiertos. Ahora sí, a disfrutar cada sorbo, como aprendiste en Oriente. Oriente, de Víctor Targáfico, del libro Cuentos corchos y otros textos breves. Los cuadramientos están todos llenos de los bichitos, como esos que dan vuelta a la luz, cuando los tenía en la feria. Están todos llenos de eso. Se ve que murieron, qué muerte mala. Hay conspiraciones por todas partes. En una pausa, ¿vamos a una pausa comercial? No podemos ir. No lo vimos. No lo vimos. No lo vimos. No lo vimos.